Bueno, Dani, cuéntanos un poco sensaciones en tu debut en un estadio y con un club como este aquí en casa. Bueno, la verdad que para mí ha sido uno de los días más especiales de mi vida. Creo que empezar en casa ganando y con esta pasión al terminar el encuentro, creo que ha sido un día que será difícil de olvidar para mí. ¿Un debut soñado para ti? Sí, porque lo más importante siempre en el fútbol es ganar. Y cuando te sale un gran partido, puedes ayudar al equipo a conseguir la victoria, te sientes con la satisfacción de que te vas a casa tranquilo y con el trabajo hecho. Oye, has hecho un partidazo. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando llegas aquí? Debutas en casa el primer partido de la premia aquí en el Emirates y toda la gente canta ¡Oh, Dani Ceballos! Ya, ya, la verdad que para mí es un orgullo muy grande. Tengo muchas ganas este año de mostrar verdaderamente el fútbol que llevo dentro. Tengo muchísima ilusión por estar en esta temporada y espero poderle darle alegría a esta afición y la confianza que ellos tienen en mí de volvérsela en el campo.